Siempre hay un principio del todo Toca volver a empezar Hoy no todo está perdido Pues Dios nos ha permitido Mirar otro día más La naturaleza es perfecta La fuerza de un huracán Todo quedó devastado Y la nación lo ha notado Mil manos ayudará Acapulco Nos vamos a levantar Acapulco Unido nos mirará Acapulco Gente que sabe luchar Acapulco Todo pronto pasará Guantá Guantá Con velas nos alumbramos Una oración levantamos Esperamos Esperamos la paz Muchos perdieron la batalla Acapulco Están en un mejor lugar Todos perdimos material Los techos Los techos Los ventanares Vamos a recuperar Acapulco 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 Nos vamos a levantar Acapulco Acapulco Unido nos mirará Acapulco 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 Gente que sabe luchar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Acapulco Todo pronto pasará Acapulco